Durante su viaje de cuatro días a Lourdes y París, Benedicto XVI ha pedido a los católicos que no tengan miedo a hablar de Dios. Un mensaje dirigido sobre todo a los miles de jóvenes que esperaron durante horas ante la Catedral de Notre Dame para poder saludarlo. A pesar de que no lo preveía el protocolo, Nicolas Sarkozy lo recibió personalmente en el aeropuerto de París. En el momento de los discursos oficiales, el Papa animó a profundizar la idea del laicismo positivo en las relaciones entre Iglesia y Estado. Un mensaje también presente durante el encuentro con intelectuales, donde recordó la raíz cristiana de la cultura europea. El Papa viajó a Lourdes y se detuvo ante la Gruta de las Apariciones. Allí una niña le dio de beber agua del manantial que la Virgen indicó a Bernadette. Durante la misa por los 150 años de las apariciones de la Virgen, el Papa animó de nuevo a los jóvenes a responder afirmativamente si Dios les pide más. A vuestro turno, chére joven, no hay miedo de decir sí a los llamados del Señor. Cuando Él nos invita a marchar a su suite, responda honrosamente al Señor. Él solo puede cumplir las aspiraciones las más profundas de su corazón. Benedicto XVI participó como un peregrino más en la tradicional procesión de las antorchas y en la adoración eucarística. También en Lourdes se encontró con los obispos de Francia y les animó a trabajar en defensa de la familia. L'Église, que no puede ser oposida a la voluntad de Cristo, mantiene firmemente el principio de la indissolubilidad del marido, todo en entoraz de la más grande afectación, los y las que, por varias razones, no pueden ser respetadas. Miles de peregrinos participaron en la última misa del Papa en Francia, una misa dedicada a los enfermos, durante la que el Papa administró el sacramento de la unción de enfermos a diez de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!